Se termina la mitad del torneo de clausura 2021, ocho jornadas han transcurrido y la tabla general es la siguiente. Cruz Azul primer lugar, América segundo lugar, tres Santos, cuatro Toluca, quinto Tijuana después de haberle arrebatado un empate al Monterrey, sexto Puebla, séptimo Monterrey, ocho Atlas, nueve Tigres, diez Guadalajara, once Querétaro, doce Mazatlán, trece Atlas, catorce Juárez, quince La Fiera de León, dieciséis Mecaxa, diecisiete Pumas y en último lugar, Pachuca. Esta semana se nos viene doble jornada, muy atentos mis amigos ante los partidos de esta doble jornada, porque marcará la ruta de quienes van a entrar a la fiesta grande y quienes lamentablemente se van a quedar sin una sola oportunidad. Reportó para Entre Bolas, Daniel El Zorro Obregón. Hoy inicia la jornada nueve de la Liga MX con el partido Atlas contra San Luis Potosí, un Atlas inusitadamente rébil que parece que recupera y un San Luis difícil en un juego que huele a triunfo ante el Atlas obligado o a un empate. Luego seguimos con el juego mejor de hoy, Tigres-Toluca, donde a Toluca siempre se le dificulta Tigres en el volcán y un Tigres obligado a ganar después del juego que regalaron en San Luis Potosí. Por último, León contra Puebla, un León que no es como lo pintan y un Puebla que es más fuerte de lo que se imaginan. Seguimos mañana miércoles con Querétaro-Guadalajara, donde seguramente las chivas rayadas del Guadalajara obtendrán el triunfo con el juego Juárez contra Monterrey en la bella ciudad Juárez y seguramente Monterrey morderá el polvo. En el Azteca, Cruz Azul recibe Mazatlán, donde difícilmente Mazatlán sacará un buen resultado, Cruz Azul mantendrá el superliderato. Y por último, en Tijuana, recibiendo a la América, los Cholos van a dar un juegazo refrendiendo su buen nivel y vencerán a las aires de la América. Y el jueves terminamos con Necaxapachuca, un juego que seguramente tendrá que ser algo especial porque a nadie le interesa dar los más resultados de los dos. Y salamos con Puma Santos, donde Puma es obligadísimo a ganar, con un Santos que huele a ser la revelación del torneo como siempre con grandes jugadores jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!